El nuevo lujito de la cenicienta mexicana que enloquece al mundo, foto, instagram arroba devorajun, devorahun es una mujer que ha impactado al mundo por su historia, ya que ella vivía en una pequeña ciudad ubicada en México, pero un buen día decidió salir al extranjero para buscar nuevas oportunidades académicas y mejorar su vida. Fue en ese lapso que su vida cambió para siempre, luego de conocer a un magnate originario de China, quien se enamoró perdidamente de ella. Actualmente, Estepe Nung y Débora siguen siendo pareja y se les ve constantemente en exclusivos sitios y fiestas de personas famosas, ya que son de las personas más influyentes del continente asiático. La cenicienta mexicana, como se le conoce comúnmente, llevaba una vida tranquila y moderada. Sin embargo, ahora vive rodeada de lujos, acude a las mejores fiestas y hasta es dueño de su propia empresa, y si bien la empresaria impacta comúnmente con sus exclusivos atuendos, una de las cosas que ha enloquecido completamente a sus seguidores y... A toda Asia, es el hecho de que impuso la moda de pasear en un espectacular Rolls Royce color rosa, lo que ha sorprendido a muchos habitantes de China y quienes han comenzado a usar coches con la misma tonalidad. Los Rolls Royce rosas ahora son objetos de deseo en Asia y roban miles de miradas en varias ciudades, ya que recientemente muchas mujeres asiáticas han decidido adquirir el suyo. Ahora podrás verlo en diferentes partes como Taiwán, Hong Kong, China y hasta en Shanghái. Al ver esto Débora decidió demostrarle al mundo que fue ella la primera en tener este lujoso auto y así lo expresó a través de Instagram Stories. Instagram Stories arroba Débora un y indudablemente, la mexicana se ha convertido en una mujer influyente de moda y estilo de vida no solo en países asiáticos sino alrededor del mundo. Débora un cenicienta mexicana Rolls Royce rosas impuso moda Asia historia lujos excentricidades Stepenung.